¿Cuáles son causas inherentes al área biológica, al área de las adolescentes? Hay causas que son inherentes al área biológica, al área de las adolescentes, y es que hemos visto por diversos factores de estímulo ambiental, que cada día se desarrollan de forma más temprana. Anteriormente, nosotros esperábamos que la menstruación, la primera menstruación, apareciera entre los 11 y 12 años de edad, pero ahora estamos viendo que cada día más aparecen a los 10 o a los 9 años de edad. El que aparezcan estos cambios biológicos hace que también haya cambios de la imagen corporal. La adolescente comienza a tener ese cuerpo de mujer que le es muy atractivo al sexo masculino, sobre todo cuando son personas mayores de 18 años, lo cual implica una seducción que puede llegar a ser un abuso sexual en adolescentes jóvenes. Eso puede ser una de las causas, que no es una de las causas que hemos visto muchas veces en la consulta. El no tener un proyecto de vida, el no tener una motivación al logro, el no tener factores protectores alrededor de una familia contenedora, un referente adulto que no necesariamente tiene que pertenecer al núcleo familiar, pero que es positivo. Por ejemplo, un profesor o una maestra o una profesora que de alguna manera establece un vínculo afectivo con los muchachos o las muchachas en el colegio y ellas tienen la confianza para acercarse y decirle tengo un novio, ¿qué hago? Y me está pidiendo la prueba de amor. ¿Cómo le respondo yo a ese muchacho? Entonces, si tenemos estos adultos que son emocionalmente importantes y que además como referente adulto funcionan de manera positiva, porque también los hay de manera negativa, eso va a condicionar un factor protector. Pero un factor negativo es estas personas adultas que le dicen no importa, inicia actividad sexual, eso está bien, es parte de tu cuerpo, hazlo. Y ahí vienen las confusiones. El tratar de ganar estatus dentro de la sociedad, el tratar de ser respetada dentro de un grupo humano. Nosotros tenemos estadísticamente que la embarazo en adolescente pareciera que es mayor cuanto menor nivel socioeconómico está el adolescente y el adolescente y menor nivel instruccional. Pero es que no sabemos realmente si a mayores niveles socioeconómicos también ocurre, porque es más fácil ocultarlo. Económicamente nosotros lo podemos tapar porque lo podemos resolver. O se deriva hacia los abortos, que desconocemos cuáles son las cifras de abortos, que evidentemente no es legal en nuestro país. O salen afuera a parir, fuera del sitio de vivienda, de residencia. Viven en Caracas, se van a Mérida. Viven en Mérida, se van a Nueva Esparta. Y el niño cuando viene es hijo de un sobrino, de un primo, de un tío, no es hijo del adolescente. Entonces eso es una situación también complicada. Otra de las causas que podemos tener es la falta, quizás, de redes educacionales. Hay mucha información. Los adolescentes manejan mucha información. Cuando nosotros decimos, no, no tienen información, no, sí la tienen. Lo que pasa es que cómo la interpretan. Están preparados para interpretar esa información. Saben de qué se trata, saben lo que están leyendo. Dentro de su propio desarrollo biológico, psicológico y social. Ellos tienen un pensamiento muy concreto. Y es muy difícil que se proyecten a futuro. Entonces las acciones son inmediatas. Van a la inmediatez. Las relaciones sexuales son espontáneas. O sea, están con un muchacho, le gusta el muchacho, están en una situación en la cual se ven absolutamente solos. Tienen la relación. Como yo les digo muchas veces a los alumnos en general, los adultos y las adultas tenemos la costumbre de que nos preparamos para una cita. Nos acicalamos, nos bañamos, nos arreglamos, nos perfumamos, y vamos lindas y bellas y preciosas, listas para la acción. Las adolescentes no importa que tengan cañones en las piernas como si fueran a la guerra. O sea, se dio en el momento y se dio en el momento. Y eso es lo que ocurre. Entonces es multifactorial. Es multifactorial y hay que sopesar todos esos elementos. Exemplos y el chino delgados en general. Gracias.